El atrio de la fachada del Congreso se engalana en las sesiones más solemnes con un dosel o baldaquino de gala. En épocas recientes decoró el palacio en la coronación del rey Juan Carlos I en 1975 y en la proclamación de Felipe VI en el año 2014. También se instala para las solemnes sesiones de apertura de cada legislatura. Su utilización se remonta a principios del siglo XX. Según nuestras investigaciones, porque no hay documentación que lo pueda afirmar, pero según las crónicas de prensa lo que sabemos es que su primera utilización fue en 1902 con motivo de la jura de Alfonso XIII. Y después también se utilizó, cosa que nos dice que está bastante ligado al monarca en concreto, se utilizó en la boda del propio rey y se colgó en el monasterio de los Jerónimos. Y después ya lo que tenemos documentado es su uso continuo en el Congreso en todas las solemnidades y durante todas las épocas. También se ve en el propio baldaquino que hay restos de que ha cambiado el dibujo y tal, porque claro, ha habido que ir cambiando el escudo de la República, el escudo de la época de Franco y después el escudo constitucional. Pero tampoco es específicamente el escudo constitucional de ahora. Yo creo que es una adaptación que se hizo en algún momento. Se compone de dos piezas, el paño central y el bando frontal. El escudo aparece como emblema, enmarcado por una cenefa de motivos vegetales, y los escudos de las provincias están representados en el bando frontal. Toda la obra está realizada en paño de lana, con motivos bordados. Todo el baldaquino está bordado, lo que pasa es que la parte central está hecha con una técnica que se llama bordado de aplicación, mientras que los escudos están bordados al matiz. El bordado de aplicación consiste en recortar telas que luego se cosen sobre un soporte y con esas telas se hacen los dibujos. Y el bordado de matiz es un bordado de la aguja, es ir introduciendo fibras o hilos de seda para hacer un dibujo, es una especie de pintura a la aguja. Desde la elaboración de la pieza se custodia en la Real Fábrica de Tapices, donde se llevan a cabo los procesos de conservación. Se custodia en nuestros almacenes. El almacenamiento es complicado por su tamaño. Procuramos que se pliegue lo menos posible, que se haga de una manera que no queden marcas y de una manera que transpire. Tenemos un espacio que está a unas condiciones más o menos estables de humedad, que no supere el 60% y también está protegido de la luz, que es uno de los elementos que también puede dañar. Y temperatura, pues un poco ambiente. Lo bueno que tiene el repostero es que está hecho con tejidos que aguantan mucho, porque si no sería impensable que todavía existiera este repostero que lleva más de un siglo exponiéndose a la intemperie. Entonces el paño de lana es un paño que afortunadamente aguanta mucho, aunque también se ve que ha habido algunas reparaciones o algunos cambios anteriores. Lo que hacemos es una vez al año más o menos, entre legislatura y legislatura, pues la abrimos y lo repasamos para evitar que haya condensación de humedad, etcétera, y un poco aspirarlo para que esté bien. De todas formas, siempre antes de usarlo hay una revisión más profunda. El proceso es extender el repostero en toda su amplitud, digamos hacer un examen visual a ver si hay algún tipo de mancha o algo que se vea que haya salido y que se pueda quitar. Hay que aspirar siempre para evitar que se condense el polvo. Y luego lo importante, sobre todo para su uso, es que estén todas las costuras más o menos fuertes, sobre todo las de los flecos que son especialmente delicados, y las que hay en la parte superior de donde se cuelga el repostero que a veces se descosen. También a veces hay alguna aplicación, porque como hemos dicho que el bordado es de aplicación, a veces esas telas también se descosen un poco. Hay que tener en cuenta que la operación de colgar y descolgar, digamos que produce tensiones y sobre todo lo que hay que hacer es intentar que vaya lo más reforzado posible para su uso. En el proceso de colocación participan hasta ocho personas, debido a su tamaño y peso. Unos 130 metros cuadrados y 215 kilos. Las dimensiones son impresionantes porque tienen que cubrir toda la fachada de la Puerta de los Leones. Este tamaño y su funcionamiento implica un montaje complicado, que ahora se hace con el concurso de los bomberos. Hay imágenes antiguas que se ven escaleras de mano de un montón de metros, que hoy se diría impensable. Cuando el baldalquino regresa de su uso, lo que se hace es lo mismo, se extiende y antes de guardarlo se aspira porque lo que no conviene es guardarlo con suciedad. A veces incluso si ha llovido hay que dejarlo secando un tiempo. En una ocasión se vio que como el baldalquino tiene una forma que hace panza al final, pues ahí se acumula el agua. Entonces eso incluso puede ser peligroso y por eso se tuvieron que abrir unas vías de desagüe. Se hicieron unos agujeros que se remataron. Realmente es algo que no se había hecho hasta entonces, pero es muy lógico y muy funcional, porque por esos agujeros puede escurrir el agua, aunque sea alguien debajo se puede mojar, pero bueno, es mejor que no se acumule y que haga balsa en lo que es el propio baldalquino. El dosel de gala es una obra cuya historia está íntimamente ligada a la del Congreso de los Diputados. Una pieza que se puede considerar única. Yo creo que un baldalquino de estas características, yo no lo he visto, no lo puedo asegurar, pero realmente es una pieza de una envergadura que yo creo que no hay un similar en otros sitios. De hecho, antes de que se utilizara este baldaquino, por imágenes que hemos visto, pues se utilizaba un baldaquino en las propias cortes, pero bastante más pequeño. Yo creo que es el repostero más grande que por lo menos conocemos en España y posiblemente pues sea el más grande de los que haya en realidad en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!